Hola amigos, vamos a cantarles una canción de mañana a Mechanto para ir preparándolos para la gira Europa 2015. Vamos a cantar y... ¿cuándo vamos a cantar? Glifosato, muertando a tierra, todo por su maldita saca transgénica, cuatro años durán por la durad, poco a poco un desierto abre su lugar. ¡Suscríbete al canal!